...nosotros hemos venido a participar porque hemos preparado con mucha antelación esta celebración. Creemos que de una u otra manera también asumimos un rol social, participando, juntándonos con los problemas de la ciudad. Esperamos que esta circunstancia se supere, se mejore, cambie para el bien de todos. A nosotros nos han comunicado en forma dispersa, no institucional, la denegación o la eliminación, o como quieran denominar a esta marcha. En absoluto, nosotros íbamos a dejar de participar precisamente por esto, porque creemos que es importante, por lo menos en ocasiones como esta, que el periodismo tenga un lugar al lado de las organizaciones, al lado de todos. Yo saludo la participación de los médicos, de otras organizaciones aquí, y esperamos converger no solamente en celebraciones, sino también en lo que se trata en el futuro, tener una propuesta para los problemas de la ciudad. Muchas gracias por esta ocasión, esperamos, repetimos, en una situación menos enojosa, poder conversar, discutir, debatir con ustedes, tantas cosas que nos hacen falta a nuestra querida hija. Bien, en conmemoración del Día Mundial del Turismo, viene la máxima representación... Gracias.